¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Noche de miércoles en la televisión pública. Noche fría en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente también será esto igual en otras partes del país. Pero Ramón tenemos, como siempre, en Desiguales, con invitados, con nuestros columnistas. Les recordamos que mañana viene Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato después del partido Argentina-Ecuador que va a transmitir a la televisión pública desde el Monumental, vamos a entrevistar en este estudio a Sergio Massa. Pero hoy hablamos de lo que tiene que ver con la agenda política económica y, por supuesto, de cara a octubre. Porque se rearman los equipos, porque se relanzan las campañas, porque incluso se moderan o se modifican propuestas y discursos. De eso estamos hablando. Les decía, Sergio Massa mañana en Desiguales. Pero el viernes, Sergio Massa, en Tucumán, viernes y sábado, acto clave, reunión clave para Unión por la Patria. Porque se viene un encuentro con gobernadores, con movimientos sociales, con sindicalistas. Unión por la Patria necesita que se prenda el aparato justicialista, y esto lo digo siempre en el buen sentido de la palabra, la militancia, el barrio, como decían ayer los curas villeros, bajar a territorio. Y sin ninguna duda el rol de los gobernadores tiene que ser importante en estos poco menos de 50 días que quedan para el 22 de octubre. Porque además, si uno mira el mapa de las PASO, Javier Milei se hizo fuerte de Lamba para adentro. Es decir, saquemos Ciudad de Buenos Aires, Irán-Buenos Aires, el interior, las provincias, los intendentes, ahí es donde hay que trabajar y con fuerza. De eso vamos a hablar y viene hoy a desiguales Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Este domingo hay elecciones en la provincia de Santa Fe, candidato a Unión por la Patria, actualmente senador de la Nación. Recordemos los números de las PASO santafesinas. Fueron, la verdad, tremendos porque, juntos por el cambio, sacó un 65,75% y Unión por la Patria 25,62. Con esos números, en una interna muy fuerte entre Puyaro y Lozada, ustedes se acordarán, bueno, se va a llegar el domingo a la elección en la provincia de Santa Fe. Y decíamos, una campaña en la que los gobernadores van a tener un lugar clave, principalmente en Unión por la Patria, y en la que el cambio viene hacia el eje de las tres fuerzas que tienen chances, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la Libertad de Avanza. Ahora, ¿cómo tiene que hablar un gobierno que es oficialismo de cambio? El que se refirió a esto fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que también busca su reelección, Axel Kicillof. Tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. ¿Tienes ya tu fillo a esas bandas de rock que tocan los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todos. Una nueva. Interesante, ¿no? Una nueva y no una que sepamos todos dentro del peronismo, digo, siendo en un punto la misma banda la que toca, pero lo que pide la sociedad es una respuesta diferente. Digo, con lo que vos me estás proponiendo, con lo que vos me estás cantando hace tiempo, no me alcanza. No me alcanza con lo tuyo, no me alcanza con lo de Juntos por el Cambio, por eso elegí a alguien que me canta algo nuevo. Desconocido, bueno, ahí podemos poner un signo de pregunta porque las propuestas tienen algún tipo de semejanza con lo que ha pasado en nuestra historia no tan antigua argentina. Pero, insistimos, el modo es otro, los nombres son otros. De esto vamos a hablar también hoy con Juan Germano, analista político, director de la consultora Isonomía. ¿Cómo se encaran las campañas de cada fuerza hacia el mes de octubre? Ya tenés resultados sobre la mesa, dónde se votó mucho, dónde se votó poco, dónde te fue bien, dónde te fue mal, dónde perdiste votos y dónde ganaste. Bueno, en base a eso, ¿cómo hay que ir para adelante? Y sin ninguna duda, otro de los ejes de hoy sigue siendo economía, propuestas principalmente relacionadas a la dolarización. Escuchen esto porque esto, la verdad, a mí no me deja de sorprender. Todos los días venimos diciendo, Milley venía gritando, libre portación de armas, no más planes sociales, dolarización, ahora te dicen todo, o sea, sí, pero no. Yo sé que esto parece repetitivo, pero escuchen lo que dijo hoy, Javier Milley sobre la dolarización. Voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización, pese a que hace siete años que hablo de competencia de monedas. Pero bueno, parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten de modo directo o deformando lo que uno dice, o aquellos que intentan formar opinión con datos falsos. En ese sentido, voy a hablar sobre lo que llaman dolarización. Que en el fondo no es ni más ni menos que a la postre eliminar el Banco Central. Bueno, por un lado dice lo que llaman dolarización. Flor, vos hoy te vas a meter en esto. Resulta que ahora Javier Milley nunca quiso dolarizar. O sea, estuvimos siempre escuchándolo mal. Sí, de hecho cambió varias cosas. Antes decía que tenía tres propuestas, hoy dijo que son cinco. Y después cambió varias veces del plazo. Y hoy ya no dio plazo y dijo, va a depender de la gente. Bueno, ahora es responsabilidad de la sociedad argentina. Entonces, si se dolariza o no. El que le respondió al tema dolarización fue quien sería ministro de Economía en caso de que gane Patricia Bullrich. Carlos Melconian lo hizo de esta manera. Yo ya expliqué y ahora voy a ir que la dolarización es, de la cual cada vez se están alejando un poco más. No me invites a comer fideos con tuco porque no tenés ni fideos ni tuco. Uno que trabaja con él dijo en el Malva, dice, conocemos tanto de dolarización que si llegamos y no hay dólares que vamos a dolarizar. Yo diría chocolate por la noticia. Si querés invitarme a comer fideos con tuco y no tenés fideos ni tuco, ¿qué querés dolarizar? Bimonetarismo, recuerden que propone Carlos Melconian. Ahora Milley habla de competencia de monedas, no más dolarización. Ah, pero sí, ojo, porque cerramos el Banco Central, dice Javier Milley. Aunque hoy parte de sus asesores e incluso un candidato senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Napoli dijo, no, en realidad no era nunca quemar el Banco Central. Son formas de decir, el Banco Central va a seguir vigente. La verdad que en la libertad, mirá, si hay internismo en Unión por la Patria, lo hemos hablado mucho. Si hubo internas en Juntos por el Cambio, la hemos hablado mucho. Ahora, la descoordinación de la libertad avanza, en lo que tiene que ver con las políticas económicas, para empezar, que en teoría serían el fuerte de Javier Milley, son sorprendentes. Opción uno, no hay efectivamente una idea de qué hacer. Digo, no hay una bajada de línea de este es el plan, sino es que uno dice una cosa, a otro le parece más o menos otra. O lo que hay es, bueno, hará lo que quiera Javier Milley si ya ganó las elecciones y el resto acompañará. La verdad, es bastante dudoso lo que está ocurriendo. Insisto, esto no significa que el que lo quiso votar no va ahora a hacerlo porque no le cierra mucho lo que dice, pero que cuando habla, se tropieza, es cierto. Y cabe la pregunta acá, ¿va a ir Javier Milley a los debates presidenciales que existen por ley en la Argentina? Son el 1 y el 8 de octubre. Debenían ir los 5 candidatos a la presidencia. Javier Milley no termina de confirmar si va a ir o no, así que también vamos a hablar de eso en un rato nada más. Y el último que tengo para contarles en esta apertura. Negacionismo está relacionado solamente con lo que tiene que ver con nuestra historia política democrática. Lo hemos hablado mucho, de hecho, en la semana con Victoria Villarruel. Pero también hay un negacionismo muy particular que es el de Javier Milley en torno al cambio climático, el cuidado del medio ambiente. Es un negacionista, de hecho, del cambio climático. No es novedoso. Donald Trump lo decía muy parecido en Estados Unidos. Jair Bolsonaro también con bastantes similitudes en Brasil. Y sobre eso vamos a hablar porque vienen hoy dos jóvenes dedicados a lo que tiene que ver con la sustentabilidad, jóvenes por el clima y el debate que se da en torno a un tema que en la agenda de los medios de comunicación y el debate público hoy se dice, bueno, es un tema de agenda blanda. No importa mucho. Hoy los temas a debatir son otros. Bueno, quizás están mucho más relacionados con la economía y con el desarrollo de lo que nosotros creemos. Así que ese también es un tema hoy aquí en Desiguales. Pero ya está Marcelo Lewandowski en nuestro living. Así que voy a pasar a agarrar mi celular, perdón. Diré que haga esto. De paso los ven a mis compañeros otra vez más. Y me voy al living con el candidato. Gracias, gracias, Marcelo. Yo ya lo sé eso. Le agradezco al director. Le estoy diciendo también, lo saludo ahora a Marcelo Lewandowski, candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe, senador nacional actualmente. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Lulín? Gracias por invitarme. No, hay que voz de locutor. Cuando hablás uno se acuerda de tu labura anterior, digamos. Bueno, podemos volver, podemos volver si nos va mal. Siempre se puede volver. Siempre, siempre. Siempre se puede volver. Es la profesión con la que vamos a morir, con mucha pasión. ¿La extrañas a veces? Extraño estar en una cancha comentando, eso sí. Eso me gustaba mucho y me apasionaba mucho. Pero no quiero decir que lo extraño porque realmente en esto estoy muy comprometido y es como que la vorágine te lleva y no te da tiempo a extrañar otras cosas. ¿Qué pensás de cara al domingo teniendo en cuenta el resultado de las PASO, que fue sorprendente, la verdad, por el número que sacó? No se llama Juntos por el Cambio, pero sería esa alianza más el socialismo en Santa Fe. Yo creo que vamos a estar mucho mejor y somos mucho más competitivos y creo que no se va a reflejar en absoluto lo que pasó en aquella elección. Y nos tenemos mucha fe, mucho optimismo porque estamos reflejando lo que queremos, marcando las contradicciones de un espacio que gobernó 12 años, de un candidato que fue parte del problema con la seguridad y que hoy se muestren que vienen a resolver un problema que hace 15 años está instalado, 16 en nuestra sociedad, es por lo menos marcar el contraste y las diferencias que no es así. Entonces nosotros asumimos que las cosas siguen mal y nos proponemos marcar diferencias y sobre todo un compromiso que para mí es fundamental. Vos podés tener las mejores decisiones, los mejores planes. Lo que tiene que haber es un compromiso de la política en donde dentro de la ley todo. proteger a comisarios de dudosa procedencia, arreglar concursos de comisarios, como pasó cuando el candidato era ministro, eso con nosotros no va a pasar. ¿Por eso los ha acusado de narcotraficantes? Iba por ahí, yo creo que era una acusación, la diferencia mía es que yo hago una acusación directamente política de cosas y hechos que pasaron muy concretos y que no da todo lo mismo porque si no después caemos en donde somos todos iguales y hay diferencias. Entonces me parece que también eso hay que marcarlo porque si no daría la sensación de que todo es igual, que todos los policías son malos, todos los políticos son corruptos, todos los jueces no sirven para nada y creo que hay que marcar diferencias y no es como dice el negro Dolina, no todos los libros de la biblioteca son iguales. Si te parece, escuchemos lo que dijo Pujaro sobre lo que sería un eventual balotage entre Javier Milei y Sergio Massa. ¿Prefiere que gane en el caso de Javier Milei antes que Sergio Massa? Prefiero que gane Bullrich, pero si Bullrich no entraría al balotage, siempre entiendo y creo que la peor alternativa para la provincia de Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado nuestra provincia. Perotti dijo algo similar, eligiendo entre Milei y Bullrich, ¿esto crees que ocurre porque están muy cerca de la elección provincial? Porque la verdad es bastante fuerte decir un gobierno nacional que ha saqueado la provincia cuando estamos enfrente a una fuerza que reivindica la dictadura, ¿no? Directamente. No, además también el día domingo en este debate que tuvimos mostramos una placa claramente de los números que tenía en producción Santa Fe en el 2019 y los que tiene hoy, en donde el espacio político en el que se alinea Puyaro cerró una enorme cantidad de pymes en el país, se perdieron 140.000 puestos de trabajo, dicho por cifras de los empresarios, y la recuperación a pesar del endeudamiento, de la pandemia, de la sequía, de todo el contexto que tuvimos, la recuperación de nuestras pymes ha sido importante, la mano de obra que se ha incorporado en ese proceso, entonces esto de... y además esto tiene que quedar perfectamente claro. Podemos ver la mitad del vaso vacío en donde quedan muchas obras por hacer de parte de Nación, o podemos ver las muchas otras que se llevaron como gasoductos, acueductos, continuidad de autopistas y una cantidad de... vinculadas también al ferrocarril de obras. ¿Sabés cuántas obras ha dejado el gobierno entre el 2015 y el 2019 el gobierno federal, supuestamente el que favoreció a Santa Fe? Aparte de destruir... El de Macri, ese es vos. Exacto. Aparte de destruir el gran proceso de pymes, a donde le abrieron la exportación y dejaron realmente muy complicadas a muchos, cero obra pública, cero, pero no hay nada para mostrar, ni siquiera los jardines de infantes que prometían los dejaron por la mitad, los famosos proyectos con las PPP, producto de... iban a ser autopistas, rutas, no se hizo nada. Entonces, ¿falta mucho? Claro que falta mucho, y la provincia productiva que tenemos merecería un retorno mucho más abundante en recursos. ¿Hablas de coparticipación ahí? Sí, coparticipación y obras de infraestructura concretas. El Paseo del Bajo en Buenos Aires se hizo en un año y medio y costó una fortuna. Con lo que costó el Paseo del Bajo hubiésemos hecho muchísimas rutas o accesos a puertos en donde sale la producción de Argentina. Santa Fe exporta un dólar de cada cuatro que salen... Un dólar de cada cuatro que exporta Argentina salen de Santa Fe. Entonces, falta obras de infraestructura muy concreta, autopista de la 11, que es una trampa mortal, accesos a puertos, es decir, faltan muchísimas obras de infraestructura en donde todas nuestras empresas y nuestro campo genera una mano de obra y un potencial que, bueno, lo estamos ofreciendo ahora con la sequía. Si ese dinero, ese recurso con el que se exportaba hubiese estado, quizás no estaríamos en este cuello de botella con tu ingreso de dólares. Néstor. Hola, Marcelo, qué gusto verte. ¿Qué tal, Néstor? Ayer la escuchaba Amalia Granata. En un reportaje contó alguna experiencia personal. Dijo que cuando ella llegó a ser diputada provincial, llegó con otros cinco diputados y que se los robaron, textualmente, que tanto el socialismo cuanto el kirchnerismo se apoderaron de eso. Y ella se insinúa como lo nuevo dentro de la política, con una tendencia que la aproxima a Javier Milei. ¿Es esa fuerza de Javier Milei la que puede alterar el escenario provincial en una elección? No, no tiene un representante al que haya apoyado Javier Milei. Cuando hacíamos una encuesta en octubre del año pasado, nosotros, quien hacía la encuesta, un experimentado, bueno, Hugo Aime, que se sorprendió porque cuando preguntaban el candidato de Milei, se partía en tres la elección. Entonces, si esto no puede estar pasando. Bueno, cuando preguntaban por un nombre específico, se diluía. Lo que creo que si... Y esto yo lo señalaba, ¿no? Bueno, si aparecía un candidato con algún anclaje en Milei, la presencia iba a ser por lo menos para terciar allí en alguna disputa. Bueno, si uno ve los números de las PASO presidenciales en Santa Fe, tienes la Libertad Avanza con 35, Juntos por el Cambio con 31, 5, y Unión por la Patria con 21. O sea, casi pierden la mitad de los votos Juntos por el Cambio. Exacto. El mapa de las seccionales que históricamente ganó el peronismo en Rosario, un símbolo en Palme Graneros, la ganó Milei. Creo que fue la primera elección que perdió el peronismo en mucho tiempo esta parte. En una elección, ya sea cualquiera sea, ¿no? Pero yo gané ahí en una de las tantas seccionales. Ganamos ahí y ganó Milei. La pregunta es cómo se traduce eso en la elección provincial. Sí, no tiene un correlato. Lo puede tener, quizás que lo pueda aferrarse a Amalia Granata, pero a ver, nosotros lo que estamos mostrando, lejos de parecernos ideológicamente a Milei, claramente, ¿no? Yo hace 3 años y medio que llegué a la política y realmente que tengo un compromiso social, tengo un compromiso de lo que pienso y que arrastro desde mi juventud, no es de ahora, de mi militancia. Y si di un paso importante porque tenía una vida armada en torno a una profesión y si decidí en esta etapa de mi vida dar un paso es porque no quiero hacer más de lo mismo y quiero realmente marcar diferencias y no me da lo mismo cuando voy a recorrer un barrio y veo la pobreza y veo las dificultades de gente que viene años y años postergando sus posibilidades de vida. Y eso es lo que intento marcar como diferencia, ¿no? Nico. Marcelo, si nos logramos abstraer de que el domingo viene la elección, entiendo que para vos va a ser más difícil que para mí, pero pensamos en el peronismo de Santa Fe hacia adelante. ¿Cómo proyectas esos liderazgos? Digo, la figura de Perotti claramente, esto corre por mi cuenta, digamos, va a quedar bastante desdibujada probablemente por su gestión, pero digo, hace muchos años que son Rossi, que son los Perotti, en algún momento fue ese, pero no termina de surgir un liderazgo claro en el peronismo de Santa Fe. Bueno, yo creo que los liderazgos se generan de abajo hacia arriba. El que te pone como líder es la gente. Y creo que quien sepa conducir ese proceso, pero no solamente del peronismo, yo creo que hoy hay otros espacios que también están buscando un liderazgo y una mirada distinta que tendríamos que tener, no solamente... ¿Hablas de, por ejemplo, Ciudad Futura? Sí, Ciudad Futura. Ayer estuvimos con el partido solidario de Heller, u otras expresiones que puede ser lo del Frade, lo de Giustiniani, que son mucho más cercanos la posibilidad de construcciones colectivas a futuro y pensando en una mirada distinta. Y también una mirada distinta que creo que Santa Fe se merece. Yo creo que hay muchas cosas que rediscutir en Argentina y este proceso se va a dar después de estas elecciones. Creo que los repartos de coparticipación deben ser también puestos en valor. Hay una cantidad de cuestiones organizativas del país que deberían mirarse de otra forma y creo que también se ponen en juego. Y no solamente con una modificación o un avance o cómo reestructuramos el peronismo, sino cómo reestructuramos una sociedad que también está mirando otras cosas. A ver, que gane mi ley en los sectores más postergados es una mirada que tenemos que darnos. No echarle la culpa al que lo votó y dice cómo van a votar a este loco. No, no. Cómo van a votarlo y por qué lo votan. Por qué buscan esa expresión a alguien que le están diciendo que puede perder la salud pública y la educación pública. No están ni escuchando eso, está pateando el tablero. Y nos debemos también, yo digo siempre, el peronismo surgió en la Argentina para dar respuesta a una sociedad ya de 1943, cuando Perón empieza a trabajar en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón da respuesta a las necesidades de esa sociedad y de ese momento. Si no estamos representando a esa sociedad en este momento es porque algo tenemos que cambiar, porque no nos están escuchando o no les llegamos, porque hay otra mirada, hay otra percepción. No les llegamos tal vez con profundidad a los jóvenes como si los movilizamos a comienzos del 2000 cuando había otra mirada. Hay muchos jóvenes que se habían retirado de la participación política. Cuando llega Néstor generan esa vuelta a participar políticamente. Esto es muy volátil, no es que las generaciones duran 30 años cada ciclo, todo mucho más volátil. Y lo que hay que saber leer es en dónde no estamos dando respuesta a lo que piden la sociedad, a lo que piden los jóvenes, a cómo interpelarlos. ¿Crees que hubo poco trabajo de campo, de militancia en Santa Fe, al menos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la elección presidencial? Ayer hablábamos con un curavillero, te doy un ejemplo, con Toto de Vedia, decía, no vienen a los barrios. Los políticos ya no vienen a los barrios. Sí, yo por suerte todavía puedo caminar, pero me pasó una experiencia ayer, antes de ayer creo, que me movilizó, me subí al auto y me puse a llorar. Así me vine de un barrio. En tres cuadras me crucé con tres personas que le habían matado a un familiar. ¿En qué ciudad fue? ¿En Rosario? En Rosario, en Empalme Graneros. ¿Una por cuadra? Una por cuadra. Entonces, cuando te pasa esto, cuando vos viviste esa experiencia, pues sí, es complicado. Felizmente, todavía en esos barrios, por mi historia y porque nosotros hemos acompañado mucho y ayudado, te respetan, te quieren, te acompañan, pero yo me pongo en la situación de lo que le hubiese pasado a ellos y no sé cómo hubiese reaccionado. Entonces, hay un enojo, hay un hastío que hay que saberlo interpretar. Y a mí me molesta mucho, y esta es una de las cosas que me pasan, a mí cuando hay un problema que no se puede solucionar, no me da lo mismo. No me da lo mismo. Tengo que con mi equipo de trabajo vienen a pedir por un medicamento porque el IAPOS en la provincia no se lo da, o el otro que tiene que hacer un viaje, o el otro que tiene... No es que voy a resolver todo, pero no me da lo mismo atender el llamado o no atenderlo, responder lo que no responderlo. Me enojo cuando se acumulan muchos mensajes. Digamos que no sos casta vos, por tu experiencia en la política y por tu trabajo anterior. Por ahora. Casta, para lo que entendería Milay, no alguien que vive del Estado, que está sentado ahí de toda la vida. Yo viví 50 y... No quiero decir, porque me voy a poner muy viejo, me dicen, no, digás cuánto. Pero hasta yo llegué a la política a los 53, 54 años. Viví siempre del periodismo y de otras actividades. Tuve todo. Me recibí de técnico constructor, profesor de música muy chico. Tuve taller de serigrafía cuando el periodismo no me daba para comer. Hacía periodismo de hobby y el taller para poder vivir, hasta que pude tener un trabajo y pude vivir del periodismo. Pero, digamos, hice de todo en mi vida. Entonces, yo creo que también en la política no es que todos son iguales. Hay muchos que... Hace mucho que están en la política y se comprometen y lo llevan adelante y se esmeran y resuelven y quieren hacer las cosas bien. Entonces, como digo en todo, ni la policía, ni los jueces, ni la política, están los buenos, los regulares y malos. Meter a todos en la misma bolsa es un facilismo y de pronto hasta un spot que le sirvió para tomar ese enojo y salir adelante e interpretar lo que estaba buscando la sociedad. Gracias, Marcelo, por haber venido. ¿Se salva Colón del descenso? Yo creo que sí, acertaron ahí un par de... Tengo el productor acá de hincha de Colón. ¿Hincha de Colón? Yo creo que sí. Espero que no se vaya a ninguno de la provincia. Espero que no se vaya a ninguno. No tiene buenos refuerzos. Se le está complicando a Gimnasia. Gracias, Marcelo, por haber venido. Un placer. Chao, gracias. Me voy con... Dice que no dije nada independiente, Flor. Por eso, digo, como venía con vos, no dije nada independiente. Nos metemos en dolarización. Para el juez que viene. Sí, ya sé. Se va a picar eso, ¿eh? Es una parada difícil para el globo. Cancha independiente. Está difícil, está difícil. Pero veremos. Veremos. Yo confío mucho en nuestro técnico. Ok, yo también. Lo que no sé si confío tanto es en la dolarización. Bien linkeado. Bien linkeado. Bien linkeado. Bien linkeado. Es un arte. No, lo cierto es que Milei volvió a hablar de dolarización. ¿Qué hora le dice? ¿Cómo el control de cambios? Dijo que es ahora. Competencia de monedas. Competencia de monedas. Gracias, Nico. Dijo competencia de monedas, pero lo cierto es que habló concretamente de la dolarización. De hecho, se tomó una hora. Milei va mucho, lo invitan mucho de hoteles, cámaras empresarias para ir a exponer. Él va y hoy se tomó una hora para explicar todo. La dolarización, la historia de la moneda, cómo funciona todo en los regímenes monetarios. Lo cierto es que dio un dato novedoso, algo que no venía dando, es a qué tipo de cambio se va a dolarizar la economía. Y ahí dijo, es al tipo de cambio de mercado. Dijo, ¿cuánto está el contado con liqui? ¿7, 30? Bueno, contado con liqui está un poco más, pero digamos, dijo, ¿cuánto está? ¿7, 30? Bueno, a ese tipo de cambio vamos a dolarizar. Lo que trajimos para compartir es, si vos dolarizás a ese tipo de cambio, que era la gran pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto ganarías vos con tu sueldo? Entonces, ahí agarramos el sueldo del trabajador formal. Esto siempre es dolarizando al número que hoy, digo, hoy, que es que día 6 de septiembre, que hoy se le ocurrió decir a Milei, porque mañana puede ser otro. Ahora vamos a explicar eso. Si vos dolarizás a ese tipo de cambio que dijo hoy mi ley de 7, 30, el salario formal de la economía, es decir, el asalariado en el sector privado formal, 445 dólares pasaría a ganar. El informal, es decir, el que no tiene un trabajo registrado, está en la informalidad, no tiene ningún tipo de aporte, contribución, nada, 90 dólares por mes. Ahora, lo que pusimos ahí al final, que es para que se pueda dolarizar a estos 730 dólares, y vos ganes con suerte 90 dólares por mes, con suerte, necesitas eso que pusimos ahí abajo. Un préstamo de 40 mil millones. 40 mil millones de dólares. O sea, otro préstamo del FMI. Sí, otro préstamo. Un ratito, perdón, Flor, muy chiquito respecto a esto. El número de 40 mil millones de dólares lo dio Javier Milei. También. Fuera, o sea, dentro del ámbito, en el evento, Esteban Raffaele, un amigo y periodista, habló con Diana Mondino, quien se supone va a ser, además de ser una, creo que es economista incluso, Diana Mondino, quien se encamina a ser la canciller en un hipotético gobierno, dijo 90 mil millones de dólares. En el mismo evento, con una, creo que 15 minutos de separación entre una cosa y otra. Es lo que estamos diciendo, no hay un dato que se diga igual entre un asesor y el candidato. Lo que pasa es que ahí hay un, perdón, me he entrado un toque en algo un poco más político, que a mí, lejos de ser una cuestión descoordinada, es una cuestión coordinada. ¿Decir cosas diferentes? Sí, no decir cosas diferentes, es un poco más profundo. Acá ya tenemos nuestro invitado, me puede corregir, pero. Milei, hay una parte de la campaña, de su tarea que ya la hizo, que es juntar los votos. Él los votos ya los juntó, era hasta las paso. Ahora, él lo que tiene que hacer, básicamente, puede decir casi cualquier cosa, excepto hablar de las cuestiones que le restan, como venta de órganos o uso de armas. Pero ahora quienes hablan son los que son, los de su equipo, que son escuchados, respetados por el sistema. Pero dicen cosas distintas entre ellos también. Digo, Diana Mondino no dice lo mismo que Ocampo, Ocampo no dice lo mismo que Napoli, Napoli no dice lo mismo que, digo, y así puedo seguir, todos dicen cosas diferentes. Más o menos, cuando vos juntás a Epstein, a Mondino, a Napoli, no dicen cosas muy distintas entre sí, es decir. Pero sí distintas a las que dice Milei. Eso sí. Y a las que hizo Ocampo. Porque son los que le están hablando al sistema, son los que están tratando de convencerle a los empresarios de que no es una demencia lo que viene a ser Milei. O sea, mientras Milei dice demencias para, digamos, para juntar los votos, que es una tarea que ya hizo, ya tiene un piso de 30 y que todo indica va a seguir creciendo, ahora a los que les toca laburar es a los que el sistema respeta. Bueno, ¿se entiende? Eso es coordinación, no es descoordinación. ¿Quién va a gobernar? ¿Los que le abran al sistema o Milei? Bueno, aparentemente Milei. Primero que ganen las elecciones, que no sabemos quién es. No, pero acá hay una cuestión importante. Si el discurso es en algún punto contradictorio y hay una gente que le está hablando al sistema y otra gente que juntó los votos, ¿cuál de los dos va a gobernar y con qué idea? A mí me excede interpretar cómo, qué le pasa al sistema con eso. Lo que yo estoy tratando de explicar es por qué actúan de la manera que actúan. Lo hacen por eso. Es coordinado, no es descoordinado. Sí, pero tomo, por ejemplo, te digo el caso de energía, que la energía es el sector clave de la economía acá en los próximos años. Javier Milei tiene un referente energético, no vive en Argentina, vive en España, viene acá a Argentina ahora en septiembre y vio a dar algunas entrevistas y se bajó. ¿Por qué? Porque le dijeron, no hables mucho. Digamos, él habló en un grupo de WhatsApp y dijo esto todo de récord, digamos. ¿Por qué? Porque el equipo económico de la Libertad Avanza plantea, por ejemplo, privatizar YPF. Le llegaron números de encuestas que la gente no quiere privatizar YPF. Entonces, tenía algunas entrevistas pautadas este asesor de Milei en materia energética. ¿Es argentino? Sí, es argentino, pero había hace muchos años en España. Se bajó de las entrevistas. Digo, puede haber algo o de coordinación o de descoordinación, pero bueno, te digo este caso puntual. Lo que quería decir de estos 40 mil millones de dólares que plantea Javier Milei es que lo que dijo él, explicó en esta charla de una hora de dónde los va a sacar, pero en todos los casos dice, por un lado habló de confianza. Los tienen ustedes en el sistema, van a venir, o sea, ahí no hay nada seguro. Después dijo, puede haber con títulos que cotizarían, títulos del Banco Central que cotizarían, o sea, hoy no cotizan en ningún lado, lo puso en potencial. Y después dijo, o podemos ir con seguros de organismos multilaterales. Y vos hoy no tenés ninguna confirmación, ni del Banco Mundial, ni del BIDEN, ningún organismo multilateral que te vaya a dar este tipo de seguros. Y por último, lo que trajimos es de dolarización, está hablando absolutamente todo el mundo, y por uno habló el hombre de dolarización de Ecuador. ¿Qué pasó con el presidente que dolarizó en Ecuador? ¿Qué dijo este tema? Dijo, una dolarización equivale a un trasplante de hígado. Porque está de moda, ¿no? Todo el tema trasplante, mercado. Pero esto dijo como algo negativo, entiendo, ¿no? Lo dijo como algo negativo. Pero yo no sé cómo tomarlo porque, o sea, yo a veces pienso en el mío y digo, no me parece una mala idea. Porque lo que dijo es, digamos, es difícil, o sea, tiene muchos riesgos. Nadie quiere hacerse un trasplante de hígado, bueno, salvo que lo necesites. Tiene muchos riesgos hacerlo, salvo que te estés por morir, dijo él. Como diciendo, si tenés otras alternativas antes, avanzá por las otras alternativas. Claro, anda un médico, un tratamiento paliativo, fíjate qué onda. Claro. ¿Y quién habló de esto de si hay otras alternativas? Justamente el Fondo Monetario Internacional habló el encargado para el caso de América Latina, Rodrigo Valdés, el chileno, y dijo, requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar sobre dolarización. Y después dijo, de todos modos, por más que vos dolarices, tenés que hacer el ajuste fiscal. Y si vos haces el ajuste fiscal, después podés tener tu propia moneda, digamos. La tarea que tenés que hacer te puede llevar a tener tu propia moneda. No hace falta dolarizar. De todos modos, dice el FMI, nosotros vamos a trabajar con cualquiera. Si quieren tener la economía dolarizada, ténganla, no hay problema. Trabajamos con Ecuador, que también la tiene. Así que en ese aspecto seguirían. Ahora Milay dice que no es dolarización, competencia de monedas. Ojo, porque se enojó. Dice que él hace siete años que no habla de dolarización. Está todo rarísimo, honestamente. En los 90, Cavallo hablaba de canasta de monedas, que es más o menos parecido. Es más o menos parecido. Con lo cual hay un punto de referencia. Bueno, él reivindica a Cavallo como el mejor ministro de Economía. Está hablando de tu salario. Tu profesor lo sabés, vas a decir, una canasta de monedas. Sí, una canasta. Más o menos equivale a eso. La del picnic. Nos vamos a ir a charlar con nuestro invitado, con Juan Germano, que ya está aquí en el living de desiguales. Pero antes, un informe sobre estrategia política. ¿Qué tienen que hacer los candidatos, los partidos, las alianzas de acá a octubre? Tenemos un escenario que tiene a un Miley de siete millones de votos. Sí. A una unión por la patria de seis millones cuatro sesenta y a un, juntos por el cambio, de seis millones seiscientos. En un escenario en el cual hay trece millones de argentinos que no se expresaron. Nuestra línea estratégica es, primero, trabajar todos los días con las propuestas que tenemos para la sociedad. Hay un equipo que está en la cancha y los demás están en... Algunos estarán en el banco, otros estarán en la tribuna. O sea, no tienen que estar más presos de lo que hace o piensa o dice Macri. No, no. Tenemos que liberar a juntos por el cambio. A todos juntos por el cambio de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Yo creo que no sería malo que Schiaretti en este momento deje de ser campeonato presidente. No tenemos un problema con Schiaretti insalvable. Las declaraciones de Patricia Bullrich fueron un disparate. Se arrogó por sobre de la voluntad de los argentinos la potestad de sugerir quién puede ser candidato a presidente o no. Y eso es un disparate y también señala una actitud antidemocrática. ¿Y para usted Miley y Bullrich son lo mismo? Y claramente están planteando lo mismo. Entiendo que tienen votos solapados. Miley lo dice bien cuando dice el votante de Rodríguez Larreta. Es un votante más de centro, más cercano al radicalismo. Yo no me imagino un radical avalando el arancelamiento universitario. Primero que yo no vine a discutir con Miley. Porque yo le tengo que decir a la gente, ¿por qué hay luz al final del túnel? ¿Por qué hay horizonte? Si hay cambio de gobierno, el boleto de tren va a pasar a valer 1.100 pesos. Y el boleto mínimo de colectivo va a pasar a valer 700 pesos. Porque una cosa es escuchar palabritas simpáticas haciéndose los picantes o los graciosos en los canales de televisión. Y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. Si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y básicamente terminar con el quiserismo. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional bajo la consigna de que en este tiempo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Buen informe, como siempre, de la producción de Desiguales. Y arrancábamos el programa diciendo se rearman los equipos, se relanzan las campañas, hasta se modifican propuestas o discursos. Y de todo eso vamos a charlar con Juan Germano, analista polístico, uno de los directores de Isonomía. Gracias, Juan, por haber venido. Por nada. A ver, ¿por dónde arrancar? Porque hay de todo. Desde una candidata que le pide a un candidato que se baje, un candidato que dice, ya puedo ganar en primera vuelta, digo lo que quiero, no importa nada, ya tengo los votos, el resto no compite. Un Sergio Massa que intenta discutir constantemente con un Millet haciendo de cuenta que Bullrich no existe, pero le dice a los radicales, vénganse conmigo. Digo, ¿hay un camino claro de cada uno de los candidatos o todavía están medio analizando lo que pasó? Bueno, yo veo cierta claridad, creo que el desafío de transformar una elección que claramente es una elección de tres, en una elección de dos. Cada uno con diversas estrategias para ello. La de Massa parece obvia, que es en un rincón Sergio Massa, en otro rincón la derecha. Una unificación. Y obviamente dentro de eso, porque lo dijo ahí recién en el informe, trabajar mucho una campaña, lo que normalmente se dice una campaña del miedo, a medida de la percepción de que la estrategia de Sergio Massa hasta agosto, y al parecer de agosto a octubre, es una campaña más de noviembre, más de segunda vuelta, más de balotage, más de balotage que de primaria o de general. ¿Por qué? Porque finalmente no se habla, se habla menos sobre atributos personales propios, sobre atributos tanto de gestión, tanto de propuestas, tanto de ideas, sino remarcar constantemente, miren que el otro es muchísimo peor, el otro es el ajuste, el otro es la derecha, el otro, digo, esa es la típica dinámica de una segunda vuelta, de un balotage. Eso por un lado. La campaña de Miley también me parece bastante clara, desde mi punto de vista, también intentando es, en un rincón, Miley, en otro rincón, la casta. Al revés, ¿qué pasa, digamos? Intentando también, una unificación de, obviamente, que el votante, algo se dijo, algo decía Nico, el votante de Miley cambió mucho, porque Miley pasó de ser un candidato de 5 o 6 puntos, que ahí sí yo podía decir, hace un año, acá había 4, 5, 6 puntos de liberales, de derecha, argentinos que encontraban y decían, soy de derecha. Que al fin podían decirlo. No decían más, soy de centro, el centro culposo. Claro. Era, soy de derecha. Miley empieza a crecer, empieza a agarrar, principalmente desencantados de Cambiemos, pero cuando Miley sigue creciendo, ya de cara a esta mitad de este año, cuando empezaba a crecer en las investigaciones, vos veías que era bien variopinto, y empezaba a agarrar mucho voto, no diría peronista, que votó peronismo. Que votó Cristina o Alberto en su momento. Que votó Cristina, que votó Alberto. Entonces, claro, cuando uno mira lo variopinto del electorado, claramente uno encuentra que algunas ideas de Miley hacen match, enganchan con algunos de sus votantes, pero no con todos. Entonces, eso siempre fue un desafío para Miley. Ahora, está anclado, digamos, en un enojo social casi infinito, que tiene hoy gran parte de los argentinos. Sobre ese enojo es donde Miley hace una campaña. Y hace una campaña, a diferencia de otras, me acuerdo la frase de Menem, como era, si les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. No, Miley tiene una campaña muy clara. Después podés encontrar matices. Ahora estamos hablándolo un poquito. Es cierto, podés encontrar matices. En todas las campañas se encuentran ideas y vueltas. No creo que sea muy distinta. Lo que pasa es que era muy zarpada. Era de, te voy a quemar el Banco Central o te voy a vender órganos. Era muy disruptiva. Es muy disruptiva. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, uno, claro, cuando va tan lejos, cuando uno vuelve un poco, se empieza. Pero el teorema de Baglini lo tienen todos los candidatos desde que me inventó Baglini. Claro. Desde ese entonces hasta ahora se puede encontrar en todas las campañas. Obvio, una campaña muy particular se marcan más esas diferencias. Pero conceptualmente, yo creo que es una campaña que abiertamente está diciendo lo que va a hacer. No lo esconde. Pero Juntos por el Cambio también lo está diciendo. Y sin embargo, ahora pareciera no encontrar un lugar concreto. Bueno, del mismo modo, Juntos por el Cambio también está en la disyuntiva, en el desafío de un poco reacomodar la campaña. Sobre todo, reacomodar a una Patricia Burrich, que siempre se sintió muy cómoda en el borde, ¿no? Y de repente se encuentra no tan en el borde. Más en el medio. Más artista. Claro. Más en el medio, en el medio entre dos. Yo siempre digo lo mismo. A mí me parece que lo interesante de las campañas es cómo los dirigentes encuentran dentro de sus personalidades, dentro de lo genuina que puede ser una instalación pública, porque hoy se ven los hilos. Hoy ya se ven los hilos, ¿no? El hipercoaching murió, el libreto perfecto, murió. Hoy vale mucho más, lo más genuino que seas, y encontrar esas cuestiones que a vos te diferencian del resto. Donde vos podés competir o donde vos no podés competir. Y ahí es donde, perdón, Juan, y ahí es donde trastavilla a veces Burrich en esto de perder la cosa genuina. Digo, más allá de la frase que circuló, que se enredó con la cuestión, no sé, esotérica, ¿crees que de los tres candidatos con posibilidades es la que más flaqueza tiene en eso en lo genuino? Creo que es la que tuvo que reacomodar más el mensaje. Claro. Eso seguro, y está en ese proceso. De vuelta, por encontrarse en un lugar donde nunca estuvo, en el medio, ¿no? Si querés, para hacer la linealidad con alguien a su derecha y a su izquierda. Claro. Entonces, desde ese lugar creo que hay todavía un reacomodamiento. Creo que sí encuentra dentro de esto que yo estoy diciendo de cuál es tu principal atributo, ¿no? Digo, se habla mucho de primeras marcas y segundas marcas, ¿no? ¿Desde dónde podés vos ser primera marca y ser indiscutido? ¿No? Indiscutida, en este caso. Bueno, ya parece haber elegido en equipos, ¿no? Bueno, yo te diría, creo que estaba trabajando más sobre el concepto del orden, el orden barra ordenamiento, ¿no? Desde, creo que... La seguridad, por ejemplo. El orden económico y el orden de seguridad, ¿no? Digo, trabajar con ese juego de palabras, que ahí sí es un atributo que tal vez a Sergio Massa le costaría mucho ir a discutírselo, e inclusive a Milley, que también es muy desordenado, ¿no? Desde su forma, de sus modos, de sus equipos, de muchas de sus palabras. Creo que está trabajando más desde ahí, basándose también en mostrar equipo, mostrar... Bueno, un poco lo que, en cierta manera, intentó hacer Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Equipo, gestión, volumen político. Ahora, Juan, pienso en lo siguiente. Milley habla como si ya hubiese ganado la presidencia. De hecho, me acuerdo que el día después las paso, y después digo, estoy listo para asumir, ¿no? Ya como si hubiese ganado las elecciones. Si uno ve los números, es casi una situación de tercios. Hay muy poca diferencia entre Milley y Unión por la Patria. ¿Crees que todavía está abierta la elección? Que puede haber un baltaje incluso entre Massa y Bullrich, aunque nadie lo dice y ninguna encuesta lo ve. Y digo esto porque las encuestas no daban esta situación y terminó ocurriendo, porque mucha gente no fue a votar, o sea, faltan creo que 48 días, 47 días para las elecciones. ¿Todavía crees que está abierto o que ya hay, no, va a ser un Milley con alguien? Si medís la temperatura, más o menos, 30, 30, 30. Medís la sensación térmica y tenés otra cosa. Pareciese que la Argentina está en otro lado, que es un poco abonando a lo que planteás. Yo creo en serio que es una elección pareja todavía, que se están reacomodando las mismas campañas, que hay mucho votante nuevo, que yo siempre digo lo mismo, las campañas duran hasta agosto. En agosto, barajás y das de nuevo, ahí tenés que empezar a ver otras cosas. Las campañas mismas se reordenan mucho en función de los resultados. ¿A dónde votó más gente? ¿A dónde votó menos gente? ¿A dónde te fue peor de lo esperado? ¿Qué tipo de votantes no fue que podría ser más afín a tus preferencias o a tus ideas? Las campañas se hacen muy... Ese laburo es arduo. Hasta por mesas, te diría. Bueno, claro. Es muy individual. Claro. Entonces, eso es por un lado, lo cual se juega mucho de ese lado. Por supuesto que desde la primaria hasta la actualidad, la verdad que la dinámica pública viene bailando al ritmo de Javier Milei. Digo, inclusive de una manera medio caótica, pero inclusive entrando en temas de discusión en medio de una campaña que parecían impensados. Hablo de... Ahora estamos discutiendo los 70 nuevamente. Sí. No digo... Que eso es bastante casta y bastante poco vida diaria, ¿no? Bueno, pero... Te gusta o no te guste es un tema que impone Javier Milei. Sí. Digo, cuando hablamos previo a la PASO y ahora de vuelta, cuando hablamos de dolarización es un tema que impone Javier Milei. Había, Juan, había un meme circulando en redes, creo que en Twitter que decía che, Milei nos está dominando la agenda, hablamos de todo esto, bueno, hablemos de la inflación, no, no, dejemos que siga dominando la agenda. ¿Puede haber un poco de eso también? Creo que... No, que honestamente el meme es bueno. El meme es bueno. El chiste es bueno. Compro el meme. Pero, no, me parece que hay una dinámica que él está marcando un poco los tiempos, ¿no? Que los marcó en el pasado, ¿no? Que parecía que se distorsionaba con los cierres de lista, ¿no? Un cierre de lista muy... un poco claro, muy ridoso. Correcto. Pero, de ahí hasta la actualidad me parece que... Y eso vale, te da más votos, te da menos votos, es ultra discutible, habrá que verlo al final del camino, pero me parece que la política, la agenda pública está siendo dominada por Javier Milei. Néstor. Quiero volver un segundo a algo que decías recién de Patricia Bullrich, acostumbrada a andar por el borde, ahora se encontraba en el centro con una alternativa a la derecha y una a la izquierda. en ese escenario se equivocó el votante de Juntos por el Cambio en elegir a Patricia Bullrich, digo, porque si hay una postura muy radicalizada por derecha y una postura que intenta captar por izquierda, el candidato ideal para ir por la ancha avenida del centro y tomar de uno y otro lado, no me quedo con este loco, pero tampoco me quedo con estos porque gobernaron mal, era Horacio Rodríguez Larreta. No, no, lejos estoy de decir que se equivocaron, de hecho fue una elección bastante más cómoda para Patricia Bullrich contra Rodríguez Larreta de lo esperado inclusive. Yo sí creo que la, por supuesto la campaña de Bullrich tiene desafíos nuevos, ¿no? que deberá reacomodarse. A mí me da la percepción de que Bullrich era la única la única candidata que estaba en agosto haciendo una campaña de agosto. Yo decía recién, Massa hizo una campaña de segunda vuelta. De interna de hecho estaba haciendo. De interna quiero decir, ¿no? De segunda vuelta en agosto, en paso. Rodríguez Larreta hacía una campaña más de octubre, más de primera vuelta, Más de general, perdón. Porque apostaba a un votante más apático, que haya participación, más avenida del medio, ¿no? Y Bullrich hizo una campaña pura y exclusivamente pensando en una primaria, más identitaria, ¿no? Más conceptual, el todo o nada que después reacomoda un poco en la campaña, pero era claramente una campaña entre comillas amarilla, ¿no? Que le buscaba ganar a Rodríguez Larreta desde el lugar de la nitidez, la nitidez identitaria. Ahora aparece una nueva campaña, creo que la dinámica de la campaña de Bullrich fue siempre pensada en esos términos. Hasta agosto una dinámica, en octubre otra, que creo que tiene más que ver con una dinámica más de propuestas que por supuesto lo acelera el resultado electoral que pone a Melconian en primer plano. Desconozco si esa era una idea premeditada o no, no lo sé, pero lo que es claro es que es un momento más de propuestas y de ir a discutir sobre el principal tema de la campaña 2023 que tiene que ver con la economía y donde ahí sí se observa que Melconian tiene un set de características que me parece que son más acordes que las que puede presentar Patricia Bullrich que tiene otra identidad también. Juan, quedate escuchando la columna de Nico de cara a octubre. El título es ¿Qué hacemos con Milay? ¿Dónde buscar votos? Nico, todo tuyo. A ver, hay algo que está bastante claro, lo decía Juan, de hecho que Milay y Massa ya se eligieron entre ellos, por eso está una situación más incómoda Patricia Bullrich, por eso en el comando de campaña Unión por la Patria se pregunta justamente eso, qué hacer, cómo encarar esa disputa. Trajimos algunos apuntos que surgen del trabajo de los propios analistas, de la propia política interna y el resultado también de algunos focus groups, lo resumí en cinco puntos, la verdad que podrían ser muchos más. El primero es que les dan muy malos resultados cuando se enfoca en tratar, yo ahí lo puse como ni burla ni ridiculización, pero cuando se lo cruza a Milay por el lado de que habla con perros, con su cuestión más religiosa, más esotérica, bueno, eso en general no produce buenas reacciones porque lo que me explicaban más o menos así es que si vos tratás un poco de tonto o un poco de loco a una persona que tiene siete millones de votos y medio que estás tratando un poquitito, un poquitito de tonto y de loco o de tonta y de loca a las personas que la votaron, por lo cual, si vos de alguna manera querés ir a buscar esos votos, está clarísimo que en siete millones de votos de Milay tiene que haber una parte, yo no sé cuánta, pero tiene que haber alguna parte de personas que en 2019 votaron la fórmula Fernández-Fernández, no es por ahí, no hay que meterse con eso y me decían algo muy curioso, y menos con los animales, a nada quieren las personas más que los animales. Nunca pongas un niño o un animal arriba de un escenario porque se va a llevar todas las miradas, lo dicen en teatro, no es político, pero va. Exactamente, después el segundo punto que tiene que ver con esto de que también lo tienen bastante medida la idea de que no da miedo, es decir, las personas, me hablaban de un focus en el que sale mucho y que también lo decía Juárez recién, sale mucho el, no, toda esa cosa como extrema no la va a poder hacer, entonces como una idea, una tranquilidad de que hay un sistema sólido, por lo cual las locuras no las va a poder hacer, entonces lo que me decían es no podés estar discutiendo si está bien tener salud pública o educación pública, porque no hay que entrar ahí, sino que en realidad la demanda, o sea, la gente ya está tranquila, la gente no tiene miedo de que van a cerrar los hospitales o que van a cerrar las escuelas, lo que quieren es que funcionen mejor, entonces la discusión tiene que ser mucho más por la calidad que por el, che, nos vienen a sacar esto o si efectivamente viene a barrer con todo eso, el tema de los vouchers, por ejemplo. Después, esto sí es un detalle interesante, cómo reacciona muy mal a las contradicciones, me ley, ahí tiene un punto bastante flaco, esto que decíamos recién de el doble discurso, por lo menos la hipótesis que yo deslizaba de que él hizo un trabajo para recolectar votos y que a la vez tiene una serie de voceros que le hablan a otro segmento, a otro espacio que es más al sistema. Bueno, cuando le mostrás esos hilos, esa diferencia, reacciona muy mal. Hay dos casos muy concretos, uno que no sé si lo vieron en un segmento que hace mi amigo y colega Diego Iglesias con una entrevista con Carolina Píparo en la cual le empezó a mostrar las contradicciones que había entre el Milley prepaso y el Milley pospaso y reaccionó en Twitter de forma muy virulenta y digo en Twitter y vos decís, bueno, pero en Twitter no es nada, Twitter es la casa de Javier Milley y ahora lo hizo con un artículo del diario La Nación respecto a su posición con el uso de armas. Digo, ahí tiene un punto débil que me parece que ahí ya no hay estrategia, creo que es algo mucho más personal que otra cosa. Cuarto punto, la idea de que la gente no quiere menos Estado, por eso también tiene que ver con lo que decía recién respecto al miedo. Es falso que la gente quiere menos Estado cuando habla, también bastante medido, hay algunos temas muy centrales, uno clave, vivienda, otro clave, empleo. Hay un sector mayoritario que cree que las posibilidades de desarrollarse en esos ámbitos dependen estrictamente del Estado, por eso me parece que en el discurso de Sergio Massa vamos a ver mucho la idea de confrontar desde ahí, desde que haya más Estado. Y el último punto tiene que ver con usar voceros no casta. Es una explicación bastante caprichosa de mi autoría, por supuesto, pero lo que me decían y que también me hablaban de un focus en el que me dieron esto era cuando vos le sugerís a la gente ideas como ayudar a las pymes, bueno, cuando vos lo decís en forma abstracta los encuestados reaccionan bien. Ahora, cuando pones las mismas definiciones en la boca de dirigentes políticos el porcentaje de aceptación baja como una falta de credibilidad y me hablaban de un contraste muy interesante por ejemplo la campaña de Fernando Haddad la que pierde con Jair Bolsonaro en Brasil y cómo cambió la campaña la de Lula que gana, por ejemplo en el medio estuvo la gestión de Bolsonaro, la elección no la ganó solamente la campaña pero decía si vos vas a la campaña de Lula vas a ver que él hablaba mucho menos y empezaron a encontrar muchas figuras figuras públicas figuras de mucha relevancia incluso figuras públicas no identificadas con el PT en el caso de Brasil así que por ahí algunos lineamientos. Bueno, veremos qué ocurre con todo esto ahora a diferencia de esto de que hablen la no casta hace unos días vino Jorge Aziz el turco Aziz acá a desigual y él decía es la hora de la casta es la hora de la casta para prender el aparato en el sentido positivo para salir con el músculo político que tienen históricamente principalmente a la de las provincias a buscar ese voto o que no estuvo o que se fue por otro lugar eso de cara a lo que va a pasar el domingo el sábado perdón en Tucumán este encuentro de masa con gobernadores ¿crees que puede cambiar algo? porque y te escuchaba en una nota decirlo claramente el voto a Miley que le dio el triunfo fue sin el AMBA o sea del AMBA para adentro en la ciudad de Buenos Aires obtiene 17 puntos buena elección muy parecida a la que había obtenido hace dos años en la provincia de Buenos Aires 24 también buena elección pero en los márgenes de lo que se esperaba dentro de lo esperable a los 35 puntos del interior sí que fueron una sorpresa evidentemente mirá yo con el famoso aparato yo yo un poco discuto yo un poco discuto contra eso porque a mí me da la sensación de que cuando me pongo desde el punto de vista del peronismo pero corre para cualquiera cuando al peronismo le va bien el aparto funcionó cuando al peronismo le va mal el aparto no funcionó la culpa siempre deja para ti siempre siempre es como y obviamente que me parece que hay cosas que son en el margen es cierto es una elección volvemos de tres tercios casi lo cual el margen hoy vale un montón pero conceptualmente también me parece que hay un fenómeno medio de ola las olas no creo que pares una ola con un aparato el margen te puede te puede te puede funcionar yo lo he visto mirá yo me acuerdo campaña de la de Narváez 2009 prehistoria pero me acuerdo perfecto alica alicate contra el aparato del peronismo no se puede que el quichén bueno y ganó ganó por poquito pudo con Tinelli también la televisión siendo sin redes sociales le ganó una lista que tenía a Sergio Massa al gobernador bonaerense en ese momento no pero digo la pre redes la tele era las redes de ahora la pre redes era las teles de ahora sí correcto creo que está bien obviamente que cuando vos tenés mucho más medido yo no sé a quién votaste vos pero yo sé que en tu mesa suponete no yo sé mi mesa porque me encanta mi mesa el 60% votó por mil leyes belgrano cava a ver adivina cómo salió mi mesa oye patricia me imagino claro segundo vos vos en los scoring electorales de las campañas sí saben que vos votaste es un dato porque otros de tu mesa no votaron y saben que vos tenés un 55% de posibilidad de haber votado a patricia burri porque tu mesa lo dice así claro entonces obviamente eso va ordenando muchísimo las campañas va ordenando muchísimo los que no votaron en función de esas mesas que tienen particularidades y ahí se arman campañas mucho más a medida esa es la novedad eso es lo que te genera un apaso de cara a la general que no está en la previa porque uno está más expectante de qué puede pasar tengo una última pregunta muy breve ¿sirve o no sirve ir al debate? porque se habla de esto de que en mi ley puede llegar a no ir al debate presidencial ¿le va a sumar o no le va a cambiar nada en ese caso? para mí siempre sirve hay riesgos porque los debates en general mueven poco excepto que te mandes un gran error claro pero funciona más desde cada uno de los espacios y lo vamos a ver en el debate que cada uno corta lo que quiere cortar y lo viraliza y lo viraliza entonces es como elegir 6 mensajes para marcar para decir los decís de manera correcta los viralizás y entre comillas son todos ganadores Juan gracias un placer que hayas venido ¿le pasaste bien? muy bien gracias va a volver y el turco así va a volver Juan va a volver olvídate con todo gusto gracias me voy con Néstor con el señor Néstor Espósito ¿por qué hay una novedad en torno a una jueza que quería seguir en su cargo a pesar de haber cumplido los 35 años? sí bueno a ver lo primero que hay que explicar y que aclarar es que la mayoría o buena parte de la gente que nos está viendo no sabe quién es Ana María Figueroa y que tampoco sabe qué es la Cámara Federal de Casación Penal bueno a ver vamos a simplificarlo Ana María Figueroa es una jueza del máximo tribunal penal del país no hay nada en materia penal los juicios penales son aquellos por los que la gente es condenada y va o no a la cárcel no hay nada por encima de ese tribunal lo único que queda es la Corte Suprema pero que no se mete estrictamente en cuestiones penales a menos que sean casos excepcionales Ana María Figueroa es una de las juezas que estaba en ese tribunal ¿por qué la querían sacar? y de hecho hoy la Corte terminó echándola básicamente por dos razones una real y formal que es que el 9 de agosto cumplió 75 años de edad y la Constitución dice que un juez llega a los 75 años y se tiene que ir a su casa a menos que tenga una revalida del Senado ya vamos a volver por ahí la causa real por la cual la querían echar es que Ana María Figueroa no forma parte de lo que mi ley llamaría la casta en este caso judicial no viene de la familia judicial no fue pinche o meritorio cuando tenía 18 o 19 años fue abogada militó activamente en organismos de derechos humanos fue querellante en causas por delitos de lesa humanidad y desde esa formación teórica práctica y sobre todo de compromiso con las causas vinculadas con derechos humanos llegó a la Cámara de Casación Penal que es insisto el tribunal más importante cumplió 75 años y aquí volvemos a esa historia entonces la constitución dice que se tiene que ir salvo que tenga pendiente una resolución un nuevo acuerdo del Senado que le permita continuar en el cargo por 5 años más el presidente Alberto Fernández pidió la revalida en el Congreso en el Senado la oposición le dijo que no ¿por qué? porque entienden que es una jueza kirchnerista y que no puede seguir en un tribunal en el que por ejemplo hay otros jueces como Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que tienen una cercanía manifestada en sus visitas al expresidente Macri que no parece molestar a nadie en el poder judicial está también Carlos Maí que es juez de esa misma cámara de casación que es uno de los jueces que viajó al lago escondido en aquel famoso viaje de los huemules bueno ahí tampoco está cuestionada la filosofía el pensamiento la ideología entonces ¿qué hizo la corte? mira había una posibilidad por una negociación en marcha en el Senado para que como suelen pasar en los regímenes parlamentarios negociaran una ley por otra la ley que se discutía como posible negociación era la ley de alquileres Nico me va a matar con esto en la ley de alquileres existía es su tema pero hasta ahora viene diciendo la verdad existía la posibilidad de que se negociara la ley de alquileres por una lista de 70 jueces que están esperando para ser aprobados y que no salía justamente porque uno de los 70 era Ana María Figueroa estaban negociando eso y existía la posibilidad de que el jueves de la semana próxima no mañana el jueves de la semana próxima esa negociación avanzaran hubiera sesión en el Senado y terminaban saliendo ambas cosas la ley de alquileres modificada modificada con algunas modificaciones y por otro lado el pliego de jueces con Ana María Figueroa cuando pasó esto la Cámara de Casación dijo llamemos a un plenario y empezaron a intentar sacarla Ana María Figueroa antes de que pasara eso ayer consiguieron patear la pelota al córner y hacer tiempo hoy cuando se iba a volver a reunir la Cámara la Corte Suprema desmiento totalmente que haya habido llamados telefónicos y contactos entre los jueces de la Cámara de Casación y los de la Corte Suprema está buenísimo lo hayas aclarado eso gracias muy amable para desalentar cualquier tipo de sospecha claro por supuesto no obviamente lo que hizo la Corte Suprema hoy casi te diría hace más de veintipico de años que recorro tribunales no recuerdo que la Corte se haya reunido nunca un miércoles bueno hoy se reunió la Corte y mostró esto que vamos a ver ahora en pantalla vas a ver el documento nada más esa parte resolutiva donde dice Ana María Figueroa cesó de ser jueza el 9 de agosto cuando cumplió 75 años pero pará no es que había una reglamentación que le permitía hasta tanto el Senado dijera bueno si la ratificamos o el Senado dijera no rechazamos su pliego no podía hacer bueno también volteó eso a la Corte Suprema firmaron los cuatro habitualmente Ricardo Lorenzetti cuando hay fallos de esta naturaleza suele sustraerse de la votación claro él también firmó hoy que fue lo que hicieron se anticiparon a cualquier posibilidad de negociación política en el Senado que le permitiera a Figueroa seguir siendo jueza la intención era sacarla de algunos expedientes calientes que tienen como protagonista a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner los más salientes de eso son las causas Los Sauces y Otesur fue sobreseída la medida fue apelada la Cámara de Casación a la que pertenecía hasta hoy Figueroa tenía que pronunciarse suponían que Figueroa iba a votar a favor de ratificar el sobreseguimiento afuera Figueroa listo camino despejado no a ver hoy por sorteo la Cámara de Casación eligió para reemplazar a Ana María Figueroa al juez más progresista que tiene esa Cámara que es Alejandro Eslocar a quien también sus pares lo vinculan lo tildan de ser un juez kirchnerista es decir se cargaron a una jueza y la situación es igual que ayer cuál es el pronóstico para la vicepresidenta ahí si tienen unos mangos apuesten que le van a reabrir la causa los sauces y los tesoros wow ¿este año? no sé si este año pero en el final de la película que puede ser inmediato o que puede ser a largo plazo mediano claro sí en el final jugale unos mangos que le van a terminar reabriendo qué rápido que labura la corte cuando quiere hay causas que están ahí durmiendo bueno eso cuando quiere hay veces que mete quinta y sácate otras que dice bueno te levantas todos los días con energías distintas sí si fuese jueza de la corte creo que las tendrías más distintas todavía ganarías más también eso olvidate eso seguro gracias Néstor como siempre clarísimo vamos a ir a nuestro living porque están sentados Jerónimo y Bruno ya los van a conocer dos jóvenes súper metidos en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad con el medio ambiente con el cambio climático y eso se relaciona directamente con el negacionismo que hay por parte de Javier Milei de la libertad avanza en estos temas en el cuidado del medio ambiente digo una sequía les parece algo normal que no llueva por tantos meses les parece algo normal y por el contrario que se caiga al cielo en 24 horas lo que debería llover en dos meses bueno no está todo bien no hay nada raro 50 grados de calor en marzo está todo bien no hay nada raro de eso se trata este informe que les aviso no tiene Milei algo muy original con respecto a esto porque ya ocurrió en Estados Unidos en Brasil y en otras partes del mundo la emisión de dióxido de carbono genera calor y entonces se derriten los polos y nos van a inundar ¿sabes qué? la medición en la Antártida de temperatura de los últimos 6 meses fue la más baja de los últimos 40 años Milei forma parte de todo un complejo internacional negacionista del cambio climático son negacionistas del cambio climático por intereses económicos tener recursos naturales no te hace rico ahí está hago en eso es un mito eso lo que te hace rico es la libertad la gente está sufriendo la gente está muerta los ecosistemas están colapsando estamos en el principio de una extinción massiva y todo lo que puedes hablar es dinero y tales tales de crecimiento económico eterno ¿cómo se espere? una empresa que contamina el río ¿a dónde está el río? esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere ¿saben por qué? esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua ¿cuánto es? cero consecuentemente ¿quién va a reclamar el derecho de propiedades al río? nadie porque no puede ganar plata para nosotros ni el ambiente ni los órganos tienen precio porque tienen que ver con la vida si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy 5.000 años atrás ¿saben qué? la temperatura del planeta sí está en el nivel mínimo verdaderamente es increíble lo que decimos esta es la base de investigación argentina de esperanza ubicada en la punta norte de la Antártida que registró este viernes una temperatura de 18,3 grados es preocupante ya que la región donde se observó el récord es la más cercana al extremo sur de Sudamérica y la que más rápido se está calentando en todo el planeta el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indicó que actualmente la temperatura media global es de 1.1 grados Celsius más alta que a principios del siglo pasado esto ha generado en algunas partes del mundo condiciones más secas lo que aumenta la probabilidad de intensidad de conflagraciones y mega incendios es una falacia decir que Amazon es patrimonio de la humanidad no está siendo devastada ni consumida por el fuego como dice mentirosamente la media la acción climática en este periodo de campaña electoral no es joda hoy estamos en un contexto en el que el negacionismo pretende avanzar como un discurso hegemónico en la agenda no vamos a permitir que la crisis climática y la agenda de políticas ambientales no se transversalice en esta campaña electoral El cambio climático no es una predicción impacta hoy en la Argentina afectando la vida de las personas y condicionando nuestro desarrollo económico ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada es otra de las mentiras del socialismo ¿Quién el CONICET? Que quede en manos del sector privado Depreciando la evidencia científica y a nuestras instituciones no hay forma de comprender el presente y transformarlo de manera efectiva Los vieron recién al final del informe son Bruno Rodríguez y Jerónimo Batista Boucher Bruno es integrante de Jóvenes por el Clima es comunicador y es autor de la generación despierta y Jerónimo es biotecnólogo y en 2019 con 21 años fue elegido por el MIT y por Harvard como uno de los 100 líderes del futuro Gracias a los dos por haber venido Yo les dije el informe está bueno no sé si por el contenido sino por todo lo que muestra un nido y como que asusta un poco incluso y quería arrancar más allá de que cada uno quiero que me cuente qué está haciendo cuál es hoy por hoy su actividad y su militancia pareciera que ustedes son más jóvenes que yo los pibes y pibas de su edad hoy es más canchero decir que son libertarios y la revolución se volvió derecha como dice Stefanoni y como que me plantean estos discursos es como de agenda blanda Bruno yo te escuchaba vos decís bueno pero no es lo que importa hoy hoy importan otros temas hoy está en la agenda no hablemos de eso de eso ya vamos a hablar sustentabilidad medio ambiente más adelante ahora no ahora la agenda es otra cómo hacer para explicar que la agenda también es esta y que tiene que ver con el desarrollo que tiene que ver con la pobreza que tiene que ver con las crisis que vivimos quién quiere arrancar tomo el pie creo que efectivamente lo que hay que hacer en relación a la discusión sobre la crisis climática y sus impactos en Argentina es traducir todo ese discurso en la realidad material cotidiana de la gente y ahí me parece que estamos ante otro debate hoy se quiere instalar que hablar sobre cambio climático es un tema secundario que forma parte de una agenda blanda y que efectivamente la discusión por el incremento de la pobreza el ensanchamiento de las desigualdades la poca eficiencia que tiene el Estado en su rol activo es en definitiva el debate que nos tenemos que dar y el cambio climático está completamente desanclado de los problemas sociales y los desafíos económicos del país y con mi ley abrazando las ideas del negacionismo también tenemos otra discusión que para mí forma parte por ahí de los ejes más débiles de un negacionista como él que es que al negar la existencia del cambio climático se está legitimando la violación de la propiedad privada ¿por qué? porque el cambio climático y con sus consecuencias teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el que se intensifica la gravedad y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos lo vimos con las inundaciones en La Plata recientemente lo vimos con las olas de calor en el verano pasado y con distintos eventos climáticos extremos las viviendas de poblaciones pertenecientes a sectores sociales vulnerables la propiedad privada de distintos segmentos poblacionales se ve amenazada por la omisión del Estado incendios inundaciones y demás y también por el rol de los privados recientemente Millet dijo que cree que las empresas tienen que tener libertad absoluta para contaminar ríos privatización de ríos dijo por la privatización de ríos a mi me parece que tiene un punto débil y es donde la sociedad civil el ambientalismo tiene que empezar a atacar fuertemente Jerónimo si bueno definitivamente comparto con lo que dice Bruno y también pienso que esa cuestión del negacionismo por un lado es evidente que no es una cuestión de ignorancia o pobre no tiene nadie que le explique cómo funciona este proceso definitivamente es consciente y que tiene distintos orígenes en este caso me parece que tiene que ver más que nada con simplificar una receta mágica que es la solución que ofrece esperanza en este contexto porque hay otros casos veíamos en el informe recién el caso de Trump no bastante reciente también históricamente que por ahí él lo explicitaba él planteaba mi estrategia es poner America first quería priorizar la industria de Estados Unidos entonces entraron en contradicción por ejemplo querer reivindicar toda esta agenda de entender una realidad biofísica planetaria que estamos viviendo del cambio climático con por ejemplo revitalizar la industria del carbón de energías que uno lo puede analizar ahora estratégicamente ya vetusto pero bueno querer defender esa industria que además no casualmente financiaba su campaña electoral el hecho de eso bueno entraban en tensión y entonces decía bueno esto lo ignoramos él que decía es un invento de los chinos Mirey dice esto el cambio climático es un invento socialista claro entonces cuando vos eliminas eso te eliminas contradicciones en este caso simplificas el problema en otras capas de entender un problema tan transversal que afecta como estaban diciendo ustedes sequías que afectan nuestra producción de alimentos que afectan nuestras exportaciones incendios inundaciones y no tiene que ver solamente con el origen del problema sino como le hacemos frente entonces eso creo que es fundamental evitar el negacionismo no solamente de estos fenómenos que vivimos hoy en día sino histórico para realmente abordar de manera seria y transversal e integrar el asunto Ahora más allá de la libertad avanza representada en Javier Milei que son como los abandeados de esta negación en el resto de las fuerzas políticas ¿ven un proyecto político que represente lo que ustedes están hoy por hoy reclamando y denunciando? En el caso de Patricia Bullrich lo que prima es el silencio no es que se ha pronunciado abrazando también al negacionismo como una bandera frente a la discusión del cambio climático en el caso del espacio de unión por la patria hay distintas vertientes en su momento atendimos una discusión que se ha instalado fuertemente entre distintos sectores que conviven permanentemente con este debate aquellos que propugnan que el desarrollo económico se contrapone a las medidas de protección ambiental en un país periférico con restricciones macroeconómicas a partir de la crisis crónica que venimos atravesando y me parece que justamente lo más interesante en este contexto es ver como tanto las perspectivas de desarrollo en Argentina sobre sus recursos naturales la potencialidad que tenemos en distintas áreas incluso también vinculadas con los desafíos de la transición energética que se traducen en palancas de desarrollo industrial importantísimas con las reservas de litio con por ejemplo también la expansión de la frontera energética de distintas fuentes que hoy empiezan a instalarse en el mercado y que pueden diversificar nuestra matriz productiva complejizar nuestro entramado exportador y esto me parece que tiene que formar parte de la campaña hay ciertos pronunciamientos por parte del espacio de unión por la patria tenés perspectivas mucho más vinculadas a la ecología profunda como en el caso del espacio de Juan Grabois y sectores de corte más industrialista de una vertiente desarrollista más tradicional como en el caso del gabinete económico de masa claro Jerónimo te quiero preguntar por tu proyecto por Genco que tuvo que ver con esta máquina para fabricar vasos ecológicos por el cual te reconocen internacionalmente que tiene que ver bueno para luchar contra la contaminación del plástico hemos visto imágenes tremendas de la cantidad de plástico que se saca de hoy por hoy de los océanos y te pregunto cómo llevas adelante una startup con esta impronta cuando lo que te dicen desde hoy por hoy la derecha extrema de los libertarios es la batalla cultural la estamos ganando nosotros digo cómo peleás con eso bueno más allá de lo discursivo lo que se pueda plantear el problema tal como lo describías sigue estando ahí problemas globales como pueden ser los residuos la contaminación plástica el descarte continuo que tenemos de por ejemplo productos que se usan a veces para tomar un trago de agua y que va a contaminar para siempre los vasitos descartables exactamente plásticos se usan un dispenser o para tomar un café y eso literalmente va a contaminar para siempre a veces uno dice que tarda 100 años 500 años en descomponerse la realidad es que no se biodegrada nunca y después termina convirtiéndose en esas islas de basura por ejemplo en la gran isla del pacífico que tiene 10 veces la superficie de Uruguay hasta microplásticos que no los vemos que empezamos a entender ahora que lo tenemos en la sangre que lo estamos respirando que ingerimos unos 5 gramos de plástico por semana que como que nos estuviéramos comiendo una tarjeta de crédito de plástico cada 7 días eso es literal tal cual y que es una problemática que por ahí viene de hace 100 años pero que la empezamos a dimensionar y a entender de forma bien concreta ahora hace poco tiempo y que todo el plástico que se acumuló en la historia va a seguir ahí presente mucho más allá de nuestras vidas entonces eso más allá de que ahora se planteen estos no sé propuestas o posiciones en las cuales se los quiere menospreciar o tratar de pensar que si lo tapamos el sol con los dedos va a dejar de existir eso es una problemática material real que afecta la vida de las personas continuamente sobre todo quienes están más expuestos al contacto con la basura continuamente entonces es pensar cómo se transforma esa realidad cómo podemos a través de la ciencia del desarrollo de investigaciones aplicadas proponer alternativas yo vengo desarrollando hace varios años unos vasos bioderadables generados con extractos de algas marinas particularmente ahora trabajando con insumos de una especie invasora exótica que está acá en la costa atlántica patagónica que se viene expandiendo arrancó en Puerto Madryn y hoy llega ya hasta Mar del Plata donde área pinatifida se llama entonces bueno tratar en ese caso de tomar esos dos problemas del entorno marino como lo son la contaminación plástica y una especie de algas invasora y desarrollar ahí como se ve en la imagen esos vasos bioderadables como una alternativa concreta a un problema que es realmente muy grande y que justamente no se resuelve meramente ignorándolo super claro la verdad los dos gracias por su tiempo gracias por haber venido a Desiguales y por estar tan comprometidos además porque hay que dar esta pelea diariamente imagino que no solamente en un medio de comunicación sino hasta con amigos por ahí o con grupos de pares y eso por ahí es hasta lo más difícil gracias Bruno gracias Jerónimo un placer vamos a hacer un corte quedate porque al regreso Flor Barragán nos amplía una medida que acaba de prometer Sergio Massa en caso de que gane la presidencia relacionada directamente con el bolsillo de argentinos y argentinas ya venimos bueno nos vamos pero lo prometido es deuda Flor que anunció hace un rato nada más Sergio Massa como promesa de campaña si Sergio Massa que es candidato a presidente y ministro de economía anunció en caso de ser presidente dijo que va a eliminar el impuesto a las ganancias esto es el impuesto que pagan los trabajadores imaginamos que es la cuarta categoría ¿no? sí cuarta categoría hoy en Argentina si vos ganás por encima de los 700 mil pesos por mes pagás el impuesto a las ganancias son justamente un millón de personas las que pagan ganancias en Argentina así que dijo que si llega a ser presidente ese impuesto no estaría más ¿se acuerdan que era la promesa de Macri en 2015? sí de hecho cuando él menciona esto justamente habla de Macri porque era una de las promesas en 2015 y lo cierto es que cada vez pasó a ganar más siempre en Argentina pagan ganancias más o menos un millón de personas para el 2019 ya pagaban 2,4 millones es decir se había incrementado mucho eso fue bajando hoy pagan como decían pagaban menos se había achatado hoy el problema es que con la inflación tenés todas las escalas rotas de ganancias es decir por encima de los 700 mil pesos o sea por debajo no pagás pero ya ganás un poco más y tienen muchos problemas las escalas hoy de ganancias así que pero pagan un millón de personas hoy en Argentina bueno veremos que ocurre mañana se lo vamos a repreguntar a Sergio Massa con más detalle andes iguales porque al término de Argentina Ecuador entrevistamos al candidato a presidente y ministro de economía gracias Néstor gracias Flor gracias Nico hasta mañana después de Argentina Ecuador